Energía, cambio climático y liderazgo son temas fundamentales para lograr el desarrollo social y económico sustentable, manifestó el gobernador Rodando Zapata Bello. Al inaugurar la segunda reunión ministerial de la Alianza para Energía y Clima de las Américas, reformas que promueven las inversiones y la sostenibilidad en el sector energético, dijo que el Estado es el espacio idóneo para el diálogo, consensos y entendimiento de temas que definen el presente y el futuro de la sociedad. Yucatán retoma su liderazgo social para promover un mayor uso de la energía sustentable, más investigación y políticas ambientales de vanguardia. Si bien la capacidad instalada actual de producción de energía renovable es incipiente, existen varios ejemplos que indican una mejor perspectiva en nuestra entidad. Indico que con base en el Inventario Nacional de Energía Renovable de la Secretaría de Energía, Yucatán tiene el potencial de producción energética de 432 gigavatios hora al año con la biomasa eólica y solar. Señaló que la entidad tiene formación universitaria de excelencia y el Laboratorio de Energías Renovables del Sureste, que vincula a los expertos con los empresarios. En los últimos años, agregó, los emprendedores yucatecos apuestan por las energías renovables y la juventud lidera la comercialización de los sistemas y varias empresas adoptan esa tecnología en sus procesos productivos. Dijo que se calcula que la generación y uso de energía es responsable del 55% de las emisiones que ocasionan el cambio climático. Creando un ambiente propicio para la inversión, fomentando la formación de talento y conocimientos y con políticas ambientales precisas, en Yucatán nos sumamos a lo establecido en la Estrategia Nacional de Energía. En dicha estrategia se subraya la necesidad de diversificar las fuentes de generación de energía que conduzcan a una transición energética. Subrayó que se está en el punto crítico para la innovación de tecnología, accesibilidad a las energías renovables, consumo eléctrico eficiente y la adaptación y mitigación del cambio climático. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.